Se van a prometer y se van a comprometer, pero igual no cumplen Tienen rap solo en la lumbre, yo espero que no ganen y tampoco que se arrunden Tienen un rap, espero que disculpen, si yo vengo improvisando en estos pies y causar un derrumbe Porque puede ser ya en este duelo, rapiemos nosotros más fuerte que se nos guste hasta el cielo No importa hasta ya ni ver Dios, que yo saco mi voz, pero no importa en este ya subsuelo El duelo, mi brazo lo es espontáneo, quieren ver como lo hago, viene todo del subterráneo Y de verdad se estará hasta el curado, de nuestro rap creo que lo conté Ya porque yo demuestro la improvisación, no viene desde su pelo, viene desde mi corazón Yo lo canto siempre con motivación, cuando escucho yo la pista, la alquimista viene con el son Yo no me pauso, sabes que te lo me trago, tengo la rima, sabes que ya nunca yo le trago Pero de verdad sabes que la rima yo trago, no importa una raja que en mi curia o haya dado un aplauso Si una raja no importa, igual nos van a saludar, el aplauso que fuimos a escuchar Es que dicen por qué rimas sonar, yo le digo porque quiero, y se hueá aquí ya Ya, la furia de un toro, dejo el rap de un tesoro, como dicen delante, de verdad sale mi furia de un toro No villarán, y dije que vale oro, yo alabo cuando mi rojo sería la furia de un toro Sería la furia de un toro, pero sin los cuernos, yo si le pongo los cuernos a las minas, eso es cierto Eso ya desde este es cierto, pero no importa yo me confundiendo como un cuerno Yo no me furia, no me raba, no me raba, yo no me raba Yo no me raba, yo no me raba, yo no me raba Yo no me raba, yo no me raba, yo no me raba Si yo no me raba, yo no me raba Pero sabes que llega la rima que en algunos momentos no me raba de tiempo Ya, yo no persisto, solamente me confundo Eso de los pueblos era mentira, respeto para las mujeres de todo el mundo Eso es también que no te gusta